De los niños ya, bueno, un poquito más grandes que niños de séptimo grado que los estamos despidiendo en el día de hoy, después de dos semanas de presencialidad, que en esta escuela se pudieron hacer las semanas completas, todos los días, cada uno en su burbuja, cerrando un poco todo lo que fue el recupero de competencias, pero también durante estas dos semanas se habló mucho de lo emocional, de cómo se sentían, un poco preparando este cierre, este final en la escuela primaria. Bien. ¿Necesitaron de esto ponerse de acuerdo entre los padres? ¿Fue una resolución del ministerio? ¿Es una decisión de la escuela? ¿Está el visto bueno de la comuna? ¿Cómo se han manejado? No, todos los actos de los egresados de séptimo grado es, digamos, una bajada del ministerio de educación, de poder ir realizándolos dentro del transcurso del mes de marzo, por eso las distintas escuelas han elegido las fechas que creían cada una más conveniente. Sí, bueno, con la participación de los padres, en este caso son dos familiares por alumno, con distanciamiento, con todo el protocolo como vos decías, pero bueno, con la posibilidad de darle de que, bueno, acompañen a sus chicos en este acto tan importante para ellos que es el de promoción. ¿Y ellos lo esperaban este acto? Sí, ellos lo esperaban ya del año pasado, tuvieron que resignar muchas cosas en el 2020 los chicos de este séptimo, hablábamos con ellos esta semana que es una promoción histórica para todas las escuelas, porque va a quedar en la memoria esto que nos ha pasado y cómo ellos tuvieron que terminar su escolaridad primaria, pero siempre digo, la relación con la escuela secundaria a través de los proyectos de articulación está, nos seguimos viendo una vez que ellos regresan a las escuelas de nuestra localidad, del nivel secundario, y las puertas de la escuela siempre están abiertas, no para que nos veamos en las bodas de oro dentro de 25 años, sino para que nos veamos antes. ¿Y suelen volver? Sí, sí, los chicos pasan, visitan la escuela, entran para ver cómo están, vienen a saludarnos, el compromiso un poco con ellos fue en este cierre que cuando nos podamos abrazar vuelvan para definir ese abrazo que quedó pendiente este año. Muchos de ellos comenzaron hoy mismo el secundario. Exactamente, sí, muchos de ellos ya estuvieron en la escuela secundaria, comenzando tan esperado por ellos y por los papás dentro de esta incertidumbre, pero todo en este tiempo se fue acomodando, gracias a Dios.